Primero, fue la noche de grandes óperas. Ahora, The Classical Russian Ballet presenta Homenaje a Tchaikovsky El legendario Lago de los Cisnes La Bella Durmiente Y una gran sorpresa como tercer acto 35 espectaculares bailarines en escena Y una fastuosa producción Teatro Morelos en una única función de gala Sábado 19 de octubre, 20.30 horas Informes al teléfono 232-4400 Extensión 160 Tchaikovsky, espectacular No te lo puedes perder Son aproximadamente 8 o 9 años Los cuales hemos estado trabajando Para que Morelia tenga eventos culturales A nivel internacional, con calidad internacional En esta ocasión venimos de un éxito maravilloso Un antecedente Que fue la noche de grandes óperas Primero fue una apertura maravillosa con Carmen de Bisset Posteriormente fue Carmina Burana Y cerramos con el maravilloso bolero de Ravel Un lleno total del Teatro Morelos Con el Imperial Russian Ballet Ahora traemos al clásico al Russian Ballet Y pues qué mejor que sea con un homenaje a Tchaikovsky Uno de los músicos más importantes de su género Si no es que el más importante en el romanticismo Yo creo que uno de los más importantes a nivel mundial Vamos a poder apreciar por primera vez Pues el romanticismo de una bella durmiente Pasando por Romeo y Julieta Y también por un legendario lago de los cisnes Que pues bueno, todo mundo Los que tenemos la oportunidad de estar cerca del arte Sabemos lo que significa tener frente a Odette y a Odile Como cisne blanco y cisne negro Y con esta maravillosa interpretación de Tchaikovsky Vamos a cerrar con la primera Una de las obras más importantes de Tchaikovsky Que es el primer concierto para piano Que por primera vez se lleva al ballet Gracias al clásico al Russian Ballet Que en este caso pues bueno Vamos a tener la posibilidad de apreciarlo aquí en Morelia Este ballet viene en una gira a nivel nacional El debut de este ballet fue hace ocho días En el Teatro Metropolitan Que lo pueden checar ustedes gracias a las redes sociales Periódicos como el Reforma, el Universal, el Excelsior Han hecho una crítica maravillosa de este homenaje A este gran músico Abriendo dos fechas más en el Teatro Metropolitan Por esta presentación Yo muy contento porque hay algo que me encanta Que es poder generar estas vibras en nuestra ciudad Que tanta falta nos hace Estar muy cerca del arte, de la cultura y del entretenimiento A nivel internacional Que podemos apreciarlo aquí en la ciudad Es algo muy importante también hacerles el comentario Que pues bueno Yo he trabajado mucho en relación A que en Morelia se presenten eventos con mucha calidad Pero que a su vez lo que se anuncia sea real Que sea lo que realmente tú presencias, que disfrutas Si ves en la calle ver que están publicitando Un Lago de los Cisnes, un homenaje a Tchaikovsky Un Bella Durmiente Con un ballet de 35 personas Con una producción majestuosa Y de más sea eso lo que tú compras en una taquilla Hemos tenido el desafortunio De en este caso pues bueno Estar cerca de producciones que no son reales Que vienen a promocionar cosas a Morelia A tomarle el pelo a la gente de Morelia Y creo que así como vamos creciendo En educación, en cultura También vamos creciendo Siendo más exigentes Y la gente de Morelia creo que ya es un público Muy exigente Que ya sabe diferenciar lo bueno de lo chafa Perdón que utilice este término Pero es lo real Entonces pues bueno Yo tengo el compromiso Porque me he sentido muy apoyado Por la gente que viene y compra un boleto Eso es la verdadera Esta es la verdadera intención De poder ofrecer un espectáculo Con una calidad impresionante Con una producción muy detallada Muy fina Que en esta ocasión El día 19 de octubre En punto de las 20-30 horas Denominamos este homenaje Con una gran gala